En los primeros tres meses de 2015, Ferrovial ha conseguido un crecimiento importante en sus resultados. Tenemos los ingresos creciendo más de un 10%, el EBITDA o resultado bruto de explotación más de un 14% y el beneficio neto crece más de un 80%. ¿De dónde viene este crecimiento? Por una parte está ayudado por la apreciación de divisas como el dólar y la libra esterlina frente al euro y por otra tenemos un tono muy bueno en todas las tendencias operativas. Tenemos crecimiento de tráfico en todas las autopistas, este crecimiento puede estar ayudado en parte por precios del combustible más bajos pero también por un tono mejor en las economías de los países donde operamos. También en aeropuertos estamos viendo un tráfico mejor y también buen consumo en las tiendas de los aeropuertos. Desde el punto de vista de construcción seguimos mostrando buenos márgenes, mejor que el sector y esto refleja lo sana que es la cartera y por otra parte tenemos servicios con un buen crecimiento que se basa en el éxito comercial de los años pasados y con márgenes estables. Desde el punto de vista financiero hemos aprovechado para hacer financiaciones a largo plazo tanto en la 407 TR como en Heathrow y también hemos mejorado las condiciones de las líneas de liquidez de la corporación. Teniendo en cuenta que hemos también conseguido que los dividendos de los principales proyectos crecieran en la 407 un 7% y en Heathrow un 11% nos permite tener una posición de caja al final del primer trimestre que es muy similar a la del cierre en el 2014 pero debemos de tener en cuenta que a cero del 2014 teníamos unos 100 millones en factoring y no tenemos nada ahora mismo. Según estamos publicando estos resultados también anunciamos que se inicia el periodo para el primer script dividend y a su término iniciaremos el programa de recompra de acciones. El resumen es que empezamos el año todavía en mejor tono que como cerramos el 2014.